El vino que viajó a América poco después del descubrimiento, el que menciona Shakespeare en sus obras, el caldo que se llevó en sus barcos el corsario Francis Drake tras el saqueo de Cádiz. Es un vino que nos recuerda, pensamos, a esos vinos antiguos. En esta bodega de Lebrija, en Sevilla, han apostado por recuperar una forma de elaborar el vino en la zona de Jerez abandonada en el siglo XVII, con la llegada de los comerciantes ingleses. Ellos encabezaron con alcohol todos los vinos para poder llevárselo en barco hacia Inglaterra y que aguantaran los vinos más. Y ese encabezado, precisamente, ha sido lo que han generado después los tipos de vinos que hay en la zona, como es los finos, las manzanillas, los olorosos, los amontillados. Esa es la principal diferencia. No le añaden alcohol etílico extra. El resultado es un vino de menor graduación, con aromas a levadura que recuerdan a los olorosos y que sorprende en boca. Nos encontramos la salinidad típica también de donde está elaborada, de nuestros terrenos, frente a las marismas del Guadalquivir. Este es el viñedo de uva palomino en el que nace solo, el nombre del vino primitivo. Una tierra que mira a la bahía de Cádiz y que recibe el aire que le da un característico toque salino. Hemos eliminado el sistema de criaderas y soleras típico de la zona y, en este caso, utilizamos añadas. Se desarrolla en estas botas algunas centenarias, pero sin mezclarse con caldos de cosechas anteriores. El resultado, un vino de difícil catalogación que mira al pasado para conquistar a nuevos consumidores.